Hola jóvenes, un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy la maestra Ichairi Franco y en este día vamos a trabajar con el equilibrio. Pero antes vamos a hacer una lubricación articular. Iniciamos colocando las manos en la cintura y realizando movimientos del pie de forma circular con la pierna derecha. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambiamos con la pierna izquierda. 1, 2, 3, 4 y 5. Realizamos movimientos de la cadera de forma circular. 1, 2, 3, 4 y 5. De vuelta, 1, 2, 3, 4 y 5. Llevamos las manos hacia los hombros y realizamos movimientos circulares. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, ahora sí vamos a hacer nuestra primera actividad. El cual consiste en apoyarnos de nuestra pierna izquierda y levantar la rodilla derecha hacia la altura de nuestra cintura. Contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, lo hacemos por segunda vez. Apoyados en la pierna izquierda levantamos la rodilla derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos, levantamos la rodilla izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora vamos a ponerle un poquito de dificultad a este ejercicio. Apoyados en la pierna izquierda. Vamos a subir nuestra pierna derecha y vamos a flexionar un poquito. Vamos a hacer 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo con la otra pierna. Subimos la pierna izquierda hacia la rodilla derecha y bajamos lentamente, flexionando la rodilla. Contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Sé que lo estás haciendo bien. Vamos a repetirlo nuevamente. Bajamos un poquito y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente. Nuestro tercer ejercicio consiste en colocarnos de rodillas en el piso y apoyar ambas manos. Luego levantaremos el pie izquierdo y la mano derecha. Nos quedamos en esta posición por 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Cambiamos. Pie derecho hacia atrás. Brazo izquierdo al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente. Ahora lo voy a hacer de lado para que vean bien la ejecución. Las rodillas y los brazos en el piso y levantamos nuestra pierna izquierda y brazo derecho. Contamos 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos. Pierna derecha elevada hacia atrás. Brazo izquierdo hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien jóvenes, es todo por hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Recuerda alimentarte bien, tomar mucha agua y ejercitarte a menudo. Hasta la próxima.